Es normal rendirle homenaje a otros cineastas o películas favoritas, pero Tarantino no se conforma con eso. Él lleva las cosas a otro nivel y replica momentos exactos de otras películas y no lo esconde. En varias ocasiones, ha dicho, los grandes artistas roban, no hacen homenajes. Y creo que la razón por la que está tan orgulloso de admitir sus robos es porque logra algo que casi ningún otro cineasta es capaz de hacer, crear algo nuevo. Por más paradójico que parezca, sus películas son originales, son algo nuevo, son diferentes y es por eso que creo despierta tanta pasión y tanta admiración. Ir a ver la nueva película de Tarantino siempre será un evento. Veamos algunos ejemplos del robo de Quentin Tarantino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!